En geología está el término, entre comillas lo pongo, oro asociado a los sulfuros. Ahora bien, ¿pero qué tiene que ver esto con la ingeniería de minas? Los ingenieros de minas también deben saber los conceptos esenciales, por lo menos de la geología, aunque no en profundidad porque esto es más profesión de un geólogo. Sin embargo, voy a mostrarles aquí el boletín geológico del INGEMED, del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú, en el cual habla de la mineralización y la explotación minera artesanal en la costa surmedia del Perú. Y vamos a ver acá acerca de la mineralización en esta zona. Aquí habla, por ejemplo, de la característica de la mineralización. Los depuestos auríferos ubicados en la zona están clasificados genéticamente como ventas hidrotermales de cuarzo, oro, siendo el cuarzo el mineral principal, siguiendo los minerales secundarios, pirita, arsenopirita, oro nativo. Allí vamos a ver claramente que un mineral del oro en esta zona del Perú, por lo menos, es la arsenopirita. También habla que las asociaciones más comunes con sulfuros, hablando del oro, en orden de frecuencia son la pirita, la arsenopirita, la galena, la calcopirita, la efelerita, tetraerita y pirotita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!